qué onda crack sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal gente como les había prometido pues el día de ayer de que iba a subir un vídeo tipo un resumen de todo lo que se ha subido en este canal y que lamentablemente muchos no lo ven o no lo han visto actualmente preguntan cosas que están totalmente en mis vídeos me pareció bueno hacer un resumen de todo vamos a ver si es que alcanza a hacerlo en un solo vídeo pero si veo que está muy largo pues lo cortaremos en una dos hasta tres partes dependiendo cómo pueda explicarlo ya que pues tiene que ser bastante preciso porque para que ustedes puedan entenderlo vale porque si yo hago un resumen muy rápido no van a entender nada y el vídeo nos va a servir de nada gente también quería comentarles de que hoy no hice directo porque estuve ocupado no me dio tiempo para nada luego pues ya fue muy tarde para hacerlo pero mañana si continuamos con los directos gente así es que los espero mañana desde las 2 más o menos de la tarde esperemos que todo salga bien y pues nada cracks ahora sí empezamos con este vídeo antes de comenzar también déjenme decirles si ustedes ya no ven este vídeo ya no es mi culpa vale gente porque ya no es mi culpa de que ustedes no lo vean y vayan a preguntar lo mismo a veces preguntan hasta lo mismo que está explicado en el vídeo y preguntan en los comentarios también gente cuando me pregunten por facebook cualquier cosa sean precisos vale pregúntenme todas sus dudas pero de una forma precisa y corta porque esa página de facebook es para para tener contacto con ustedes pero tampoco es para hacerlo vida familiar ahí vale así es que cosas importantes yo les respondo gente cuando veo que sea importante los respondo pero que no se vuelva un chat para estar ahí conversa y conversa ya que eso pues cracks no es muy divertido vale bueno una vez aclarado eso sí comenzamos con el vídeo gente lo más básico que tal vez algunos deben saber vamos a hacerlo desde cero vale gente pues ahora se preguntarán desde lo principal donde descargo el emulador porque pues en las páginas no está entonces la página oficial ya no existe ustedes ya deben saberlo de eso los que no lo sepan pues ya lo saben que esa página no existe gente había dicho que este vídeo necesitaba que tenga full visitas y pues miren hasta el día de hoy es el vídeo que menos visitas ha generado la verdad no sé qué ha pasado aquí el vídeo está muy bueno yo me pasé bastante tiempo editándolo para mí a mí al parecer me salió maravilloso el vídeo bastante bueno para que ustedes vean cómo anda esta versión del emulador actualmente y todo está muy bueno así es que también les invito a que vayan al vídeo y le echen un vistazo y si no les gusta simplemente pues lo ven un rato y ya pues que se puede hacer vale pero a mi parecer está muy muy bueno estos links todos los links estoy dejando en el en la descripción vale en los directos no los de puesto pero eso ha sido porque me ha olvidado pero no sé si lo dejaré pero en los vídeos en los vídeos actuales esta gente así es que miren en la pk la versión todo están aquí a lo que veníamos la versión del emulador está aquí vale gente si ustedes dicen tengo problemas con mega pues pruébenlo con mediafire yo lo voy a hacer mediante mega tener mucho en cuenta que si tienen un antivirus a veces les puede detectar algunas cosas como virus pero no es virus ya que los antivirus actual ya no me convence yo uso solamente el windows defender y pues con ese me defiendo bastante bien todo perfecto miren gente hay mucha gente que ni siquiera puede es algo muy básico gente a mí a veces cuando necesito una una aplicación y no hay hay muchos vídeos que lo usan con unos acortadores de enlaces gente que de ustedes tienen que tratarse mínimo uno de uno a dos minutos saltando anuncios saltando que en el cat en el chat chat de verificación y un montón de cosas gente para llegar al link este es el más familiar yo sé que este es el que me el más familiar pero no es el muy bueno en pagos gente este no paga mucho pero es el que más la gente usa porque es más fácil no es muy complicado entonces lo único que tienen que hacer aquí es saltar el anuncio cracks miren aquí les va a dar dos páginas vale se abre una ventana que es donde está el mega esta página de acá ya no sirve para nada es solamente es un anuncio que apareció ahí tienen que quitarlo gente es muy sencillo así es que miren les estoy explicando paso a paso como deben hacer miren a veces automáticamente esperando un momento esto automáticamente les manda mega pero si eso no pasa deben aquí a permitir vale dice que les va a indicar más adelante notificaciones pero eso es muy sencillo cracks una vez que ustedes ya salten eso le pongan permitir miren es muy fácil los manda directamente a mega ahí les va a salir descargar obviamente ustedes simplemente le dan descargar y listo buscan donde se les una vez que hayan terminado la descarga buscan en la carpeta que ustedes hayan seleccionado pues por defecto siempre va a quedar en la carpeta download o descargas una vez que ustedes ya tengan el archivo descargado lo que tienen que hacer es muy sencillo gente muy muy sencillo miren por ejemplo yo pues como no lo tengo ahí lo tengo ya descargado en una carpeta todas las versiones lo tengo acá si a ustedes una versión les va bien no hace falta que lo cambien así es que no es necesario cambiarla la 646 es la más actual que existe pero a mí en lo personal en lo personal gente me gusta más la 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 11601 entonces pero si a ustedes la 646 les va bien quédensela al menos crack si ustedes tienen una pc bastante mala pueden probar estas versiones la 11463 que era una de las mejores hasta el momento pero actualmente yo estoy usando esta vale esta de acá igual anda bastante bien pero esta tiene un mejor de que no funciona el micrófono vale así es que si necesitan hablar con sus compañeros tendrían que hacerlo mediante disco así es que mucho ojo con eso ahora lo que tiene que hacer es instalar esto es muy sencillo que en el gente aquí simplemente le dan sí y luego pues ahí le dan ya de aquí en adelante solamente le dan continuar next next y se instala muy fácil gente muy fácil una vez que se instala pues va a quedar ya el emulador listo ustedes simplemente tienen que abrirlo ahí gente ustedes lo abren esperan la primera vez que arrancan el emulador a veces siempre es un poquito más lento pero la tercera si conforme ya estén usando usando la computadora ya es muy rápido vale a veces aquí da un error igual eso miren no se alarmen no es nada del otro mundo son mejores que como el emulador no tiene soporte entonces hay cositas que no tienen pero importancia en la 646 no lo sé gente en esta versión y en la versión más anteriores es imposible bueno hasta donde yo lo tenía aprobado hace unas semanas atrás era imposible que me funcione desde la play store lo que tenemos que hacer es no descargar desde la play store si ya lo hicieron pues lo que tienen que hacer es si ya lo hicieron y si tienen el emulador instalado con el free free pero no les abre lo que tienen que hacer es desinstalarlo se van acá donde dice apk app aplicaciones y le dan a eliminar lo eliminan y listo una vez que esté limpio el emulador se van a la apk bueno eso también la apk se encuentra en el vídeo miren aquí está aquí dice link apk actualizada para el free fire tanto por mega por media fire entonces ustedes ya lo debieron haber descargado usando el mismo paso que indique sobre el emulador y entonces si ustedes ya lo tienen pues es muy muy sencillo ustedes quedaría aquí solamente buscan la 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 aplicación es esta esta que dice aquí la ap ap es esta vi gabriel lin ning vale lo que tienen que hacer es muy sencillo gente estoy explicando desde el comienzo ya que esto va a ser una recopilación casi completa entonces si ustedes no les interesa esto ya lo saben pues pueden saltar este paso pueden irse más adelante en el vídeo pero tomando en cuenta de que cualquier punto por ahí les puede interesar o les puede ser les puede servir entonces lo que tienen que hacer es para los que no saben tienen que coger esta darle clic izquierdo le dan encima ahí clic y lo jalan lo jalan al emulador miren una vez que ya le jalen al emulador lo sueltan cogen de acá y lo jalan al emulador algo muy muy sencillo y automáticamente se va a empezar a instalar acá abajo a decir un install dice que vale luego de unos cuantos segundos muy pocos segundos ya va a aparecer aquí el link del free fire ahí pues simplemente ustedes simplemente le dan a abrir y empieza normalmente a cargar el logo de garena luego de ese paso va a salir una opción que se pone a descargar los datos o sea es que ahí recién pone a descargar todos los datos del juego eso tienen que dejarlo que termine hasta el final gente muy importante vale es uno de los métodos más fáciles hay otro método que también que dejé en un vídeo que también puede servir bastante bien pero ya dependen ustedes para irse a ese vídeo ese método no lo voy a indicar en esta recopilación gente cabe recalcar que bueno en la actual en la app actualizada a mí no me ha pasado pero algunos les pasa de que ustedes le dan clip sale el logo de garena y luego les sale de que la descarga falló o sea los recursos fallidos algo así salen inglés bueno para este proceso yo tenía un truco en con la app anterior vale lo que yo hacía era primero en caso de que ustedes no hayan tenido instalado el free fire desde la playstation yo sé que es un poquito tedioso pero deben hacerlo bueno a mí me ha funcionado es un truco que yo lo descubrí vale nadie no me enseñó no vi ningún vídeo simplemente yo hice el truco y me funcionó entonces yo decidí compartirlo decidí compartir con ustedes para que ustedes tengan todos los métodos para entrar ya supongamos que ya instalaron el apk pero no les abre gente no les abre para nada entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente vale ahora se van a la play store se van a la play store ponen su cuenta de google y todo lo y todo perfecto vale cabe recalcar que en las algunas versiones que hay como tipo de los brasileños que hay una versión que es la 6.46 pero hay una media cara que es camuflada con android 7 pero en realidad el android 7 no hay gente al menos de que lo hayan tenido descargado cuando había soporte lo hayan tenido descargado el android 7 creo que tal vez funcione pero actualmente todas las versiones que yo he conseguido de android 7 no está el android 7 funcionando solamente es un camuflaje al emulador vale en esas versiones de a mí no me abre ninguna aplicación ni free fire no me sabe abrir descargados de la play y ni siquiera me abre la play entonces mucho ojo en esta versión ustedes ven que si funciona ley pero el problema es que no abre el juego descargado desde acá entonces pues aquí muy fácil aquí simplemente si no lo vayan rápido pone aquí free fire lo van a descargar lo instalan obviamente no va a abrir vale entonces ustedes lo que hacen es reinician el emulador vuelven acá le dan intentan abrir si les abre pues de maravilla pero y si no les abre vuelven a hacer otra vez ese proceso vienen y eliminan en caso de que ustedes no hayan tenido descargados de la play store pero si lo han tenido ya descargados de la play store obviamente debería funcionar sin problema entonces otra vez vienen acá cogen el free fire y lo desinstalan gente le dan un install y le borran una vez que hagan otra vez ese proceso ya le borraron el free fire otra vez cierran el emulador y lo vuelven a abrir sería que lo reinician vale cierran el emulador y lo vuelven a abrir una vez que hayan hecho ese proceso otra vez vuelven a la apk le dan clic izquierdo y lo jalan acá listo esta vez gente ya entraría sin ningún problema y ya estaría listo para jugar ahí Yo ya y y y y Gracias por ver el video.